¡Llevan a las chicas Elemento a su celda! ¡Entren ahora y dejen de llorar! ¡Es molesto! ¡Mi cama se siente como si estuviera en el océano! Si esta es mi cama, este lugar no puede ser tan malo. Hicieron un buen trabajo con la decoración. ¡Me gusta! Al menos entendieron bien mi gusto. ¡A fuego le gusta! Bueno, al menos las chicas Elemento tienen camas cómodas. Señoras, tienen una nueva compañera de celda. ¡Esta es Úrsula! ¡Entra! ¡Esas pancitas de embarazada se ven deliciosas! ¡Quiero tocarlas con mis tentáculos! ¡Empezando por esta chica agua! ¡Déjame tocar esa barriga! ¡Aléjate de mí! ¡Espera! ¿Eso es una esponja? ¡Tengo un truco bajo la manga! Me convertiré en agua y esconderé en la esponja. ¡Hola! Soy yo. ¡No me toques! ¡Ya sé! ¡Soplaré para enviarte lejos! ¡Ni se te ocurra! ¡Quítame tus tentáculos o los freiré! ¡Fulpo listo! ¡Qué crujianza! ¡Sáquenme de aquí! ¡Ayuda! ¡Guau! ¡Las chicas están bebiendo Fanta! ¡Oh no! ¡Mi vejiga está llena! ¡Oficial! ¡Todas las chicas necesitan ir al baño al mismo tiempo! ¡Bien! ¡Síganme al baño! ¡No se preocupen por esa señal! ¡Este baño funciona bien! ¡Tendré que verlo por mí misma! ¡Este baño es asqueroso! ¡Hay popó por todas partes y la cisterna ni siquiera funciona! ¡No voy a usarlo! ¡Ew! ¡No gracias! ¡Ni loca! ¡Es el único baño que hay! ¡Exigimos un baño limpio! ¡Espera! ¿Es una bolsa de plástico? ¡Ya sé! Voy a usar esta bolsa de plástico como un guante. Luego sacaré un poco de tierra. Y luego le daré la vuelta a la bolsa de plástico para poner la tierra dentro. ¡Disculpe! ¡Voy a pasar! ¿Qué está haciendo? Colocaré la bolsa de plástico en el inodoro y la usaré como inodoro improvisado. ¡Aquí vamos! ¡Hola! ¿Me dan algo de privacidad? ¡Como sea, vámonos! ¡Ah! ¡Qué alivio! Al fin se ha ido toda esa fanta de mi sistema. ¡Sacaré esta bolsa de plástico y dejaré que el policía la tire! ¡Aquí tiene oficial! ¿En serio? ¡Sigo yo! ¡Sigo yo! Todas las chicas también decidieron usar el inodoro de plástico. No hay privacidad cuando ya no puedes aguantar más. ¿Qué voy a hacer con esto? ¡Tira el mío también! ¡Gracias, policía! ¡Adiós! ¡Dios mío! ¡Ese pie ha visto mejores días! ¡Se está descamando! ¿Qué es ese olor? ¡Voy a vomitar! ¡Tu pie se está pudriendo! ¡Qué asco! ¡Necesitamos quemar ese pie de inmediato! ¡Invocaré algunas bolas de fuego! ¡Ah! ¡No la quemes! ¡Qué aguafiestas! ¡Mira! ¡Puedes quemar esta planta! ¡Es un gran objetivo! ¡Con gusto! ¡La planta se convirtió en carbón! ¡Vamos a ver! ¿Crees que podemos usar el carbón para curar sus pies? ¡Podemos triturarlo en un bowl! ¡Yo haré los honores! ¡Haré llover para llenarlo! ¡Ahora usemos un palito de helado para mezclar el carbón y el agua! ¡No es un bocadillo! ¡Lo siento! ¡Ahora que el carbón se ha convertido en una pasta, podemos aplicarla en el pie de aire! ¡Extendiéndolo suavemente por todo su pie así! ¡Dejamos reposar un momento! ¡Luego lo retiramos así! ¡Cuánta suciedad! ¡Terminemos con esto ahora! ¡No olvides limpiar el exceso con un pañuelo de papel! ¡Hicimos un gran trabajo! ¡Dame cinco! ¡Bien! ¡Hacemos un gran equipo! ¡No me toques! ¡Yo puedo sola! ¡No puedo creer que este médico esté durmiendo durante mi ultrasonido! ¡Esto te despertará! ¡Ah! ¡Qué calor! Lo siento, comencemos tu ultrasonido. ¡Vamos a ver! ¡Hola, mamá! ¡Hola, bebé! ¡Quiero beber un poco de salsa picante! ¡Cielos! ¡Este bebé está eructando fuego! ¡Mi bigote se quema! ¡Ayuda! ¡Saca a esta embarazada de aquí! ¡Bonito estilo! ¡Me arruinó el bigote! ¡Hola, doctor! ¡Sigo yo! ¡Estoy lista para ver a mi bebé! ¡Aquí vamos! ¡Mírame nadar! ¡Te ves increíble, cariño! ¡Doctor, mi bebé tiene una sorpresa para usted! ¡Pistola de agua! ¡Déjame! ¡Qué desastre! ¡Sácala de aquí también! ¡Oh, no! ¡Aire y tierra pelean por quién va primero! ¡Gané! ¡Por favor, comience conmigo, doctor! ¡Vaya! ¡Me asustaste! ¡Bien! ¡Veamos! ¡Esa nube debe ser cómoda! ¡Se ve tan tranquila durmiendo! ¡Es mi turno! ¡Date prisa y saca tu gordo trasero de la cama! ¡Estoy lista para ver a mi bebé! ¡Algo está creciendo desde el suelo! ¡Wow! ¡Qué está sucediendo! ¡Hola, mami! ¡Ay, mi bebé! Está bien, eso es suficiente. Será mejor que regreses a tu selva. Ya no necesito estas cajas. ¡Las tiraré! Bueno, las chicas planean usar esas cajas para hacer cunas. No puedo esperar para hacer una cuna. Voy a agregar algunas hojas para la cama y flores para decorar. ¡Todo listo! ¡No puedo esperar! Veamos qué tenemos aquí. ¿Plástico? Esto sería una buena sábana. ¿Qué más? ¡Oh, por supuesto! Pondré algunas conchas marinas. Va quedando muy bien. Ahora agregaré un poco de agua. Una flor y un patito. ¡Como un mini estanque! Tengo una idea de cómo decorar la cuna de mi bebé. Empezaré inflando un globo. Luego voy a poner unos cuantos a los lados como decoración. Pero falta algo. Necesito las plumas de la almohada. Así la cuna de mi bebé se sentirá como si estuviera flotando en las nubes. ¡Le va a encantar! ¡Hora de decorar! Genial. Esta caja viene con papel de aluminio. Usaré esto como sábana y también la cubriré toda con papel de aluminio. ¡Oh, no! Necesito estornudar. ¡Ah, ah, chú! ¡Perfecto! ¡Mocos de carbón! Necesito seguir estornudando para conseguir más carbón. Creo que es suficiente. Estoy tan emocionada. Las chicas han terminado las cunas para sus bebés. Parece que están listas para dar a luz. Es hora del almuerzo. Las chicas no tienen más opción que comer lo que les sirva. ¡Cielos! Parece que les dieron un plato lleno de gachas de alimani. Las chicas no están muy contentas con su comida. No puedo comer esto. ¡Es asqueroso! Ya sé. Agregaré un poco de salsa picante para hacerla picante. ¿Se terminó? Bueno, entonces agregaré un chile real como aderezo. Mi comida está lista. Es hora de probarla. ¿Modificó su comida? También debería agregar algo para mejorar la mía. Tengo una idea. Sacaré todo esto para exprimirlo en un vaso. Solo necesito la leche. ¡Perfecto! Al menos puedo beber esto. Aquí va el primer sorbo. ¿Qué hay de mí? Necesito pensar. Lo tengo. Soflaré para hacer que deje de apestar. Acabas de salpicar con tu comida. ¡Me estás haciendo enojar! Vamos a calmarnos todas. ¡Oh, no! Las chicas han empezado a pelear. ¿Ah? ¿Qué? Estoy aquí disfrutando de mi comida. ¡Deliciosa! ¿Está comiendo tierra? ¡Salgamos de aquí! No puedes decir eso hasta que lo pruebes. ¡Se me rompió la fuente! ¡La mía también! ¡Y la mía! ¡Yo también! ¡Yo también! ¡Es demasiado caliente. Necesito pensar. ¡Ajá! ¡Guantes! Ahora tu bebé no podrá quemarme. Es hora de sacar la tarta del horno. ¡Lo tengo! ¡Oh, mi bebé! ¡Dámela! ¡Mira esos ojos de fuego! ¡Ayúdame! ¡Date prisa! ¡No puedo soportarlo más! ¡Respira profundamente! ¡Ahora empuja! ¡Puedo hacer esto! La chica aire respiró demasiado fuerte y está dejando volando al médico. ¡Necesito aferrarme a algo! ¡Es como si hubiera sido un gas! ¡Ahí tienes! ¡Ahora ayúdame a mí! ¡Empuja! ¡Cielos! ¡Es como si estuviera arrancando un árbol! ¿Estás empujando? ¡Cortaré la rama! ¡No! ¡Mi bebé! No te preocupes. Eso era solo su cordón umbilical. ¡Está a salvo! ¡Es hora de empujar, ok! ¡Ups! ¡Lo siento mucho! Necesitaré antiparras para esto. ¡Bien! ¡Procedamos! ¡Puedo ver la cabeza! ¡Aquí tienes! ¡Ahí está mi bebé! ¡Ya terminé! ¡Abran esa puerta! ¡Por favor! ¡Estoy tan cansado! ¡Oh no! ¡Están llorando todos los bebés al mismo tiempo! ¡Mi bebé! ¿Qué ocurre? ¡Ayuda! ¡Necesitamos ayuda! ¡Estoy aquí! ¿Qué pasa, señoras? Las chicas necesitan ayuda para calmar a sus bebés. Creo que los bebés necesitan que les cambien los pañales. ¡Cielos! ¡Cuánto carbón! ¡Necesito taparme la nariz! ¡Ugh! Solo tengo que sacar carbón por carbón y quedará como nueva. ¡Bebé fuego listo! ¡Ahora vamos con aire! ¡No hay popó! ¡Eso es bueno! Podemos agregar polvo para calmar su piel. ¡Santo cielo! ¡Qué pedo tan enorme! Será mejor que la cubra antes de que suelte un tornado. ¡Bien! ¡Vayamos con bebé tierra! ¡Vamos a ver! ¿Eso es un grillo? ¡No puedo creerlo! ¡Tiremos todo eso y reutilicemos el pañal! ¡Bien! ¡Dejo de llorar! ¡Es mi turno! ¡Por favor! ¡Ella también necesita que le cambien el pañal, así que tengo que prepararme! ¡Lo sabía! ¡Me orinó encima! ¡Renuncio! ¡Mi pobre bebé! ¡Mami está aquí! ¡Métete en tu celda, chupasangre! ¡Ay! ¡Qué agresivo! ¡No me asustas! ¡Como sea! ¿Dónde está mi cama? Tomaré la primera que vea. Esta es muy cómoda y suave. Me podría acostumbrar a ella. ¡Hora de dormir! ¡Sal de esa cama, chica pobre! ¡Ariel Rica pagó por dormir ahí! ¡Un pez! ¡Me vendría bien un bocadillo! ¡Aléjala de mí! ¡Déjala! Las vampiras son alérgicas a la sal, ¿no? Echaré un poco aquí. ¡No puedes tocarnos! ¡Ay! ¡De nuevo! ¡Ay! ¡Casi lastimas a mi bebé! ¡Solo queremos comer! ¡Ja, ja, ja! ¡Pobre vampira! Toma el pago oficial. Iré a mi cama ahora. ¡Ah! ¡Es tan cómoda! Elsa Giga Rica llegó con su mayordomo Olaf. ¡Brr! ¡Hace mucho frío! ¡Oh! Tendrás todos estos diamantes siempre y cuando consiga la mejor cama. ¡Es toda tuya! ¡Aléjate! ¡Es mi hora! ¡Oh, así es la vida! ¡Coloqué el retrato familiar de Elsa en la pared! ¡Genial! ¡Largo, chica pobre! ¡Esa es mi cama! ¡Por fin! ¡Necesito estirar mis aletas! ¡Oh, vaya! ¡Cuánta suciedad! ¡Encontré una pala! Podría investigar un poco. ¿Qué está tratando de desenterrar la vampira? ¡Lo encontré! ¡Un ataúd! ¡Hay un esqueleto dentro! ¡Gracias por prestarme tu ataúd! ¡Esta es una cama cómoda para una vampira! ¡Pobre, rica y giga rica! ¡Todas embarazadas en la cárcel! ¡Esto no terminará bien! ¡Me duele la barriga! ¿Qué está sucediendo? ¡Oh, no! ¡Rompí fuente! ¡Voy a dar a luz! ¡Ay, no! ¡Yo también siento algo en el vientre! ¡También rompí fuente! ¡Me voy a desmayar! ¡Ellas han enloquecido! ¡Oh, rayos! ¡Yo también! ¡Rompí fuente! ¡Esto es un desastre! ¡Oh, no! ¡Creo que me voy a desmayar! ¡Tres mujeres embarazadas están listas para dar a luz! ¡Pero solo hay un doctor! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Aquí estoy! ¿Quién debería ir primero? ¡Yo! ¡Le pagaré mucho! ¡No, yo! ¡Le daré una caja llena de dinero! Bueno, no puedo rechazar eso. ¡Bien! ¡Recuéstate y empieza a pujar! ¡Puja! ¡Puja! ¡Tu bebé está aquí! ¡Vaya! ¡Tiene frío! ¡Mi principito de hielo! ¡Cariño, cariño, Boo! ¡Ah! ¡Me congeló el dedo! ¡Supongo que no recibirá ningún saludo cordial! ¡Mi turno! ¡Apúrese! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Dame el dinero primero! ¡De acuerdo! ¡Vamos! ¡Puja! 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 ¡Ay! ¡Eso hago! ¡Me estoy esforzando! ¡Veo las aletas! ¡Wow! ¡Tienes un pez nervioso! ¡Au! ¡Au! ¡Chao! ¡Tu bebé acaba de abofetarme! ¡Mi bebé! ¡Hueles como el océano! ¡Ayúdenme! ¡Estoy aquí! ¡Vamos a ver! ¡Ah! ¡Están saliendo murciélagos! ¡¿Qué? ¡Puja! ¡Ah! ¡Ah! ¡Estoy pujando! ¡Me duele! ¡Lo tengo! ¡Esos son colmillos! ¡Ay! ¡Ella me mordió! ¡Ah! ¡Eres una niña inteligente! ¡Mi cuello! ¡Creo que he perdido demasiada sangre! ¡El doctor no pudo soportar todo ese caos! ¡Al menos las mamis por fin están con sus bebés! ¡Yay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ayúdame, oficial! ¿Qué ocurre? ¡Mira mi pie! ¡Está todo hinchado y descamado! ¡Ew! ¡Qué asco! ¡No puedo ayudarte con eso! ¡Por favor! ¡Te daré un diamante enorme si lo haces! ¿Un diamante? ¿Sabes qué? Creo que puedo hacer algo. Un gadget para fregar los pies. Primero tendré que aplicar espuma en las cerdas. Ahora inserta el pie, majestad. ¡Wow! ¡Esto se siente bien! ¡Aún no hemos terminado! Tenemos que quitar esa suciedad extra. Colócalo sobre la alfombra para darles un masaje. ¡Me siento mucho mejor! Bueno, puedes salir de aquí. Este diamante es real, ¿verdad? ¡Wow! ¡Dinero para ti! ¿Qué deseas? Ayúdame a deshacerme de las estrías en mi barriga. Ah, no hay problema. Déjame pensar. ¡Ajá! Necesito esa hoja de aloe vera. ¡Por fin tengo comida! ¿Ah? ¿Dónde está mi comida? ¡Devuélvemela! Siempre es bueno volverse natural. Vierte en un frasco el gel de la hoja de aloe. Agrega brillos. A las sirenas les encantan las cosas brillantes. Ahora mezcla todo y sumerge los dedos. Y húntalo por las estrías. ¡Mira cómo sucede la magia! ¡Wow! ¡Mis estrías desaparecieron! ¡Eres un genio! ¡Gracias, oficial! Podría comprarme un auto con esto. ¡Ayúdame! También debo limpiarme el pie. ¡Está hinchado y descamado! ¿Ves? Lo siento. No asisto a gente pobre. ¡Qué grosero! ¡Ya sé! Un rodillo de pelusa podría funcionar. Lo haré rodar por mi pie hasta que toda la piel descamada desaparezca. ¡Ay, qué suave! ¿Ah? ¿Un clavo? También necesito esto. ¿Un clavo y un martillo? ¿Qué está haciendo? Una tabla de clavos para masajear mis pies. ¡Ay, esto sí que es relajante! Las chicas tienen una nueva compañera de celda. ¡Es mami piernas largas! ¿Qué pasa, chicas? No me siento bienvenida aquí. ¡Espera! ¿Una barriga embarazada? ¡Quiero tocarla! ¡Deja de tocarme! ¡Eres muy molesta! Si te doy algunos diamantes, ¿me dejarás en paz? ¡Guau! Quizás una ráfaga de viento frío finalmente te aleje. ¡Ay! ¡Oh! ¡Diamantes! ¡Voy a ser rica! ¿Ah? ¡Otra barriga de embarazada! Toma este dinero y vete. No, estoy bien. ¡Ah! ¡Toma el dinero! ¡Ay! Estas chicas son muy fuertes. Es que... ¡Guau! Hay barrigas de embarazadas por todas partes. Quítame las manos de encima. Ya sé. ¡Una barriga de monstruo! ¡Me voy de aquí! ¡Oficial! ¡Llévame a una celda nueva! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Miedosa! Eso es lo que obtienes, manos traviesas. Lo peor que podría pasar es golpearse la barriga con las esquinas. ¡Ay! ¡Ayúdenme! ¡Mamá! ¡Me golpeaste la cabeza! ¡Oh! ¡Me duele! Oigo una emergencia. ¡Oh, no! La señora embarazada está llorando. Esto no puede ser bueno. Me golpeé el vientre con esa esquina. Eso es peligroso. Puedo ayudarte, pero necesitaré un pago. ¿Qué tal un diamante grande y brillante? ¡Cayó justo sobre mi pie! ¡Ya vuelvo! ¿Qué es eso? Seguros de esquinas. Se colocan en cada esquina afilada de los muebles. ¡Wow! Ya no duele cuando me golpeo. ¡Bup! ¡Bup! ¿Qué hay de mí? Me preocupan las esquinas que rodean mi espacio. Un diamante. Toma este dinero y ayúdame también. De verdad, no puedo resistirme a eso. ¡Wow! Es mucho dinero. De acuerdo. Lo que tengo para ti es asombroso. Puppets con temática oceánica. La honderirá a tu escritorio y el señor Turtle a tu cama. ¡Gracias, oficial! ¡Me siento segura ahora! Estoy incómoda. ¡Ay! La tapa se cerró sobre mi cabeza. Ahora me saldrá un horrible chichón. ¿Ah? ¿Qué es esta caja escondida? ¡Wow! ¡Cuántas cosas interesantes! ¿Flotadores y plástico de burbujas? ¡Sí! Envolveré el ataúd con las burbujas y colocaré los flotadores en los bordes. Apuesto a que no recibiré más golpes. ¡Ah! ¡Qué cómodo! Es momento de que las embarazadas se bañen. ¡Hora del baño, señoras! ¿Quién comenzará? Yo soy giga rica, así que voy primero. Esta costosa tina es toda tuya. ¡Genial! ¿Es mi turno? ¡Por fin! ¡Pobre niña! Esta cabina de ducha con temática oceánica es tuya. ¡Mis criaturas marinas favoritas! Bueno, ya puedes irte. Bien, es hora de lavarme la barriga. ¡Ay! Esta esponja es muy áspera. Compraré una mejor. ¡Excelente! Pondré este gadget en la pared. Así podré bañarme. ¡Ay! Es mucho mejor. Haré un baño de burbujas con este gadget. Pruebo la temperatura del agua. ¡Ay! ¡Caliente, caliente! ¡Necesito ayuda! Traje una cubeta de hielo. Bien, viértele en la tina. ¡Wow! ¡Hace tanto frío que hay niebla! ¡Sí! ¡Exactamente como me gusta! ¡Gracias, Olaf! Te veré más tarde. ¡Por fin! ¡Baño de hielo! ¡Allá voy! ¡Oh, sí! ¡Me encanta el agua helada! ¡Incluso puedo estirar las piernas! ¡Esto es perfecto! En cuanto a ti, puedes usar esta tina. ¿Cómo entraré allí? Vete y dame un poco de privacidad. Tendré que agacharme para poder caber aquí. Esta esponja es muy áspera. ¡Ahí tomarás tu baño! ¡Un baño pobre para una chica pobre! ¡Me están haciendo enfadar! ¡Se terminó! ¡Oh, oh! ¡La vampira trama una venganza! A ver quién se reirá ahora. Llenaré el cabezal de la ducha con colorante comestible en negro. Lo dejaré por aquí. ¡Es hora de enjuagarme! ¡La, la, la! ¿Por qué el agua está sucia? ¡Oh, Dios! ¿Eso es una botella de sangre? Solo es sangre falsa. Estas chicas necesitan aprender a divertirse. Bien, la verteré en la tina de ex. Está tomando una siesta. Es mi oportunidad de agregar gomitas de ojos. A ver si consigue disimular su miedo. ¡Ay, sáquenme de esta maldita tina! ¡Ayúdenme! ¿Y ahora quién se divierte más? ¡Oh, no! ¡Bebí demasiada sangre! ¡Debo orinar! ¡Apúrate! ¡Oh, no! ¡Bebí mucho jugo! ¡Tengo que orinar! ¡El hielo me presiona la vejiga! ¡Necesito un baño! ¡Oh, oh! ¡Todas quieren ir a la vez! ¡Tranquilas! ¡Vaya! ¡Les tiemblan las rodillas! ¡Queremos ir al baño! Bueno, las dejaré ir. ¡Vaya! ¡Esperen! ¡De a una! ¡Aguarden! ¡Muy bien! ¡Sólo una persona puede usar el baño a la vez! ¡Adelante! ¡Parece más un contenedor de basura que un retrete! ¡Ew! ¡No voy a orinar ahí! Este diamante gigante es todo tuyo si me llevas un baño limpio. ¡Oh! ¡Por aquí, señora! ¡Genial! ¡Todo es celeste y hace mucho frío! ¡Gracias! ¡Toma el diamante! ¡Ay! ¡Por fin! ¡Me siento aliviada! ¡Soy la próxima! ¡Te daré mil dólares! ¡Wow! ¡Cuánto dinero! ¡Tu baño está por aquí! ¡Gracias! ¡Wow! ¿Tiene temática oceánica? ¿Con caballitos de mar y medusas? ¡Es como si estuviera bajo el agua! ¡Oh! ¡Qué alivio! ¡Aquí está tu baño! ¡Quiero uno limpio! ¿Un baño limpio? ¡Tienes que pagar! ¡No me dejas opción! ¡Te hipnotizaré! ¡Te vas a quedar dormido! ¡Aún conservo mis habilidades de hipnosis! ¡Listo! ¿No te resulta familiar este retrete? ¡¿En serio?! ¡Me hiciste popó encima! ¡Uf! ¡Las chicas se harán una ecografía! ¡Yo primero! ¡Te daré mucho dinero! ¡Oh, sí! ¡Ay! ¡Los diamantes serán todos tuyos si comienzas conmigo! ¡Elegiré los diamantes, por supuesto! ¡Ah! ¡Entonces este dinero es inútil! ¡Bien! ¡Veamos cómo está tu bebé! ¡Colocaré el ecógrafo sobre tu vientre! ¡Oh! ¡La pantalla se congeló! ¡Y el ecógrafo también! ¡Ups! ¡Tengo que... ¡quitarlo! ¡Casi congelas mi mano! ¿Qué podemos hacer? ¡Ya sé! Usaré guantes para proteger mis manos del frío. Y usaré un secador de cabello para quitar el hielo. ¡El calor está actuando! ¡Ahí está tu bebé! ¡Hola, mamá! ¡Mi princesa de hielo! ¡Hagamos una guerra de bolas de nieve! ¡Atrápala! ¡Ah! ¡Justo en el blanco! ¡Tengo hielo en la cara! ¡Gracias por la toalla! ¡Espera! ¿Dinero? ¡De acuerdo! ¡La chica rica es la siguiente! ¡Ya era hora! ¡Wow! ¡Voy a ser muy rico! ¡Bien! ¡Comencemos el procedimiento! ¡Ahí está! ¡Mami! ¡Mírame flotar! ¡Bien! ¡Mi pequeño pececito! ¡Salpicar agua es muy divertido! ¡Oh! ¡Oh! ¿Por qué siguen arrojándome cosas a la cara? ¡Ups! ¡Lo siento! ¡Le encanta el agua! ¿Ah? ¡Soy la próxima! ¡Sólo tienes un dólar? ¡De ninguna manera! ¡Vaya! ¡Está bien! ¡Te haré la ecografía! ¡No tienes que morderme! ¡Esto me está poniendo nervioso! ¡Tu bebé se ve espeluznante! ¡Oh! ¡Mi preciosura murciélago! ¡Mira, mami! ¡Puedo arrancarle la cabeza a la muñeca! ¡Usted es el siguiente doctor! ¿Qué? ¡Aprendió de la mejor! ¡Entrega! ¡Esto es muy pesado! ¡Volveré más tarde! ¿Qué hay dentro de la caja? ¿Es para mí? ¿Una caja enorme? ¡Dios mío! ¡Es Olaf! ¡Estoy aquí para revelar el sexo de tu bebé! ¿Es un niño o una niña? ¡Estoy muy emocionada! Está bien, cariño. Crearé una enorme explosión de hielo para romper el globo. ¡Y estalla! ¡Celeste! ¡Significa que es un niño! ¡Mi turno! ¡Te pagaré para que hagas mi revelación de género! ¡Veamos cuánto hay! ¡Un segundo! ¡Aquí está tu globo! ¡Perfecto! ¡Fue un placer hacer negocios contigo, muñeco de nieve! Voy a reventarlo con una tijera. ¡Llueven esferas rosadas! ¡Es una niña! ¡Voy a tener una princesa! ¡Ya quiero conocer a mi sirenita! ¡Mi trabajo aquí está terminado! ¡Es hora de sacar la caja! ¡Espera un minuto! ¡Él no hizo mi revelación de género! ¡Es mi turno! ¡Por favor! ¡No me pagan lo suficiente por esto, pero está bien! ¡Primero dejaré la caja a un lado! ¡Voy a inflar el globo por ti! ¡Espera! ¡Tengo una idea mejor! ¡Usaré un gas! ¡El aire es aire! ¡Tu globo de revelación de género! ¡Gracias! ¡Esto solo es de mi agrado! ¡Usaré mi uña afilada para adelantarlo! ¡Ay! ¡Quítenme estos murciélagos del cabello! ¡Estamos bajo ataque! ¡Largo, murciélagos feos! ¿Ah? ¿Una niña? Yo quería un niño. El doctor llegó para hacer ecografías. ¡Yo primero! ¡Es mucho dinero, seguro! Quiero ir primero y le daré todas estas monedas de oro. El oro es mejor que el efectivo, así que la princesa Peach irá primero. ¿Cómo te atreves? ¡Voy a ser muy rico! Bien, comencemos con la ecografía. Vamos a ver. ¡Soy yo, Baby Mario! ¡Wahoo! ¡Es adorable! ¿Ese niño acaba de saltar? ¡Mi turno! ¡Apresúrese! No puedo hacer esperar al dinero. ¡Vamos! Antes que nada, el dinero, por favor. ¡Ja! ¿Mil dólares? ¡Estamos listos! Comencemos con la ecografía. ¡Quiero publicar mi selfie en Instagram! ¡Una hermosa muñequita como Mami! ¡Ella se ve muy sana y rica! ¡Oh! ¡Te pagaré una moneda! ¿Sólo una moneda? ¡Eso no alcanza! ¡Oh, oh! ¡Hiciste enojar a Marlina! ¿Ah? ¿A dónde se fue el dispositivo de ultrasonido? ¡Dedos robó la máquina para Marlina! ¡Lo haré yo misma! ¿Quién necesita un doctor cuando puedes hacerlo tú? ¡Buen trabajo, Dedos! ¡Conozcamos a mi bebé! ¡Disculpa! ¡No pagaste para usar el ultrasonido! ¡Wow! ¿Estás molestando a mi mami? ¡Sólo necesito el ecógrafo! ¡Adiós! No hay duda de que ella es la bebé de Marlina. ¡Aquí está tu comida! ¡Una papilla con bichos! ¡Sólo cómetela! Debe tener un sabor particular, ¿no? Pensé que Marlina disfrutaría de las arañas. ¡Ew! Barbie también recibe la misma comida. ¡Ew! ¡Toma todo este dinero! ¡Sólo dame algo mejor! ¡Es un trato! ¿Qué tal un sándwich de salchicha? ¡Por fin! ¡Comida de verdad! ¡Me tengo que ir! ¡Qué injusto! Por supuesto, Peach recibe la misma papilla. ¡Ew! ¡Aquí tienes un lingote de oro! ¡Tráeme comida deliciosa! ¡Pizza! ¡Qué rico! ¡Oh! ¿Cómo consiguió una pizza? ¡Yo también quiero una! No tengo otra, pero ¿qué tal un poco de crema batida? No creo que la crema batida y la salchicha combinen. Pero mientras Barbie sea feliz... Yo también quiero algo dulce. ¡Una rebanada de pastel! ¡Es un buen aderezo para tu pizza! ¡No me gusta! ¡No quiero pastel! ¡La crema batida tampoco sabe bien! ¡No me importa! ¡Coman todo! ¡Cielos! ¡Sólo disfruten la comida! ¡Tener una gran barriga de embarazada hace que sea difícil dormir! ¡Se terminó! ¡Pediré refuerzos! ¡Ayúdenme! ¿Eso es un unicornio? ¡Es Ken! ¡Te traje un flotador! ¡No puedo creer que estés aquí! ¿Qué me conseguiste? ¿Para qué me sirve este flotador? ¡Bájate de la cama y te mostraré! ¡Recuéstate en el flotador! ¡Asegúrate de insertar tu barriga en el agujero! ¡Bien! ¡De acuerdo! ¿Así? ¡Wow! ¡Esto es muy cómodo! ¡Te lo dije! ¡También tienes un unicornio para abrazar! ¡Eres el mejor novio de todos! ¡Dulces sueños! ¡Eso fue tierno! ¡Ahora Peach se siente un poco celosa! ¡Si solo... ¡Wow! ¡Hola! ¡Soy yo! ¡Wow! ¡Mario! ¡Te traje algo! ¡Wow! ¡Eso es una almohada para el vientre! ¡Me encanta! ¡Es muy cómoda! ¡Hora de irme! ¿No es asombroso? ¡Su vientre descansa cómodamente sobre la almohada! ¡Ambas son muy ruidosas! ¡Necesito cerrar la tapa! ¡Oh, oh! ¡Su barriga no lo permite! ¡Buf! ¡Dedos! ¿Qué planea hacer dedos con un cuchillo? ¿Va a cortarle la barriga a Merlina? ¡Oh! ¡Oh! ¡Uf! ¡Hizo un orificio en la tapa para que la barriga de Merlina pueda caber! ¡Dedos es muy hábil! Beber una botella entera de jugo solo significa una cosa. ¡Su vejiga estará llena! ¡Oh, rayos! ¡Necesito orinar! ¡Policía, ven aquí! ¡Llévame al baño, por favor! ¿El baño? ¡Ningún problema! ¡Vamos! ¡Yo también necesito orinar! ¡Yo iré primero! ¡Oh! ¡Es una mano! ¡Yo también quiero ir al baño! ¡Toma mi dinero! ¡Iré primero! ¡Tengo un lingote de oro! ¡Por supuesto, el policía elige el oro! ¡Prioridades, ¿verdad? ¡Bah! ¡Apresúrate! ¡Te daré cinco minutos! ¡No hay forma de que Peach use este retrete sucio! ¡Ew! ¡Qué clase de monstruo vivía aquí! ¡Necesito que me lleves a un baño muy elegante! ¡Por aquí, por favor! ¡Todo está hecho de oro! ¡Como te gusta a ti! ¡Esto es perfecto! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Qué alivio! Bien, ¿quién es la siguiente? ¡Yo, yo! ¡Tengo dinero! Lo siento, la chica rica tiene prioridad. ¡Adelante! ¡No usaré un retrete sucio! ¡Más dinero! ¡Sígueme! ¡Puedes usar este! ¡Disculpa! ¡Sal de aquí! ¡Está ocupado! ¡Ups! ¡Prueba la puerta de al lado! ¡Guau! ¡Todo es rosa! Este retrete fue hecho para mí. ¡Ay! ¡Me siento aliviada! ¡Genial! ¡Hay papel sanitario de dinero! ¿Es mi turno? ¡Guau! ¡Me asustaste! ¡Espera! ¿Cómo saliste? ¿Qué? ¿Dónde están mis llaves? ¡Oh! ¡Fue dedos! ¡Dame eso! ¡Vamos! ¡Te llevaré a tu baño! ¡Aquí tienes! ¿Qué? ¡De ninguna manera! Merlina le ofrece una moneda de un dólar, pero por supuesto eso no es suficiente para el policía. Entonces te pagaré por los calcetines. ¿Mis calcetines? ¿Qué va a hacer Merlina con los calcetines del policía? ¡Ah! ¡Ya veo! Los calcetines funcionan como un protector de asiento. Incluso es más cálido. No olvides enviarlos a la lavandería después de usarlos. Es la hora del baño para las damas. Por supuesto, Giga Rica tiene que ir primero. ¡Como sea! Su bañera probablemente es fea. Un lujoso baño dorado para ti, Princesa Peach. ¡Me encanta! Toma mi túnica y sal de aquí. ¡Ay, esto es tan relajante! ¡Mi turno! ¡Llévame a mi baño! Esto está tardando demasiado. Tienes una ducha y una cortina especial solo para ti. ¡Excelente! ¡Privacidad, por favor! ¡Ups! Lo siento. ¡Soy una chica Barbie en un mundo Barbie! ¡Ah! No puedo alcanzar mis pies. ¡Necesito ayuda! ¡Wow! ¡Cuánto dinero! ¡A cambio de estas botas! ¡Interesante! Simplemente vierte jabón dentro y un poco de agua hasta llenarlas. Ahora Barbie no tiene problema para limpiarse los pies. Sumerge sus pies y canta a todo pulmón en la ducha. De esta manera, sus pies están limpios. ¡Este gadget es brillante! Muy bien, Merlina. Tu bañera está justo detrás de ti. ¿Debo bañarme en eso? Al menos date la vuelta y dame privacidad. ¡Ups! No veo nada. Es una tina agradable. Solo tienes que hacerte lo más pequeña posible. Gracias por el jabón de dos. Eres una buena mano. ¡Qué bañera diminuta! ¡Ja, ja! ¡Perdedora! Espera. ¿Qué rayos es eso? ¿Lo consideras tomar un baño? ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, oh! Las chicas acaban de irritar a Merlina. ¿Qué planeas hacer? Voy a tomar prestado esto. ¡Oh, oh! Esto no va a terminar bien. A la ducha de Barbie le vendría bien un poco de color. ¡Listo! ¡Diviértete! ¡Hora de enjuagarme! ¡La, la, la! Tenemos una situación colorida aquí. ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, oh! ¿Son pirañas? A mis mascotas les gustaría jugar. ¡Ay! ¡Algo me muerde! ¡Ayuda! ¡Ah! La encargada de la limpieza tiene mucho que hacer. Pero parece que tiene tiempo libre para tocar vientres embarazados. ¡Una barriga de embarazada! ¡Tengo que tocarla! ¡Es grande y suave! ¿Qué estás haciendo? ¡Quítate de encima! ¡Sólo toma mi dinero y vete! ¡Bien! ¡Ahora soy rica y puedo tocar una barriga embarazada! ¡Eso no es suficiente! ¡Entonces toma esta pistola de dinero! ¡Oh! ¡Ok, ok! ¡Lo tomaré! ¡Oh! ¿Ese es otro vientre embarazado? ¡Por fin! ¡Barriga de embarazada! ¡No, no! ¡Para! ¡Debo tocarla! ¡Largo! ¡Te tengo! ¡No tan rápido! ¡Gracias a Dios! ¡Hay una barriga allí que puedes tocar! ¡Es Merlina! ¡Aquí voy! ¡Te estaré vigilando! ¡La princesa Peach está en un área restringida! ¡Gracias, oficial! ¡Tu barriga de embarazada es muy grande! ¿Qué? ¿Quién te dijo que puedes tocarla? ¡Vete! ¡O de lo contrario! ¡Wow! ¡No hay necesidad de hacer eso! ¡Tengo otro plan! ¿Qué está haciendo Dedos? Supongo que le vendrá bien un poco de decoración. ¡Esto no es divertido! Será mejor seguir agregando más hasta cubrir todo el vientre. Ahora, ¿quién se atreverá a tocar una barriga que pincha? ¡Au! ¡Me pinché! ¡Aaah! ¡Buen trabajo, Dedos! ¡Choca esos cinco! ¿Qué están haciendo las chicas hoy? ¡Wow! ¿Es una carriola real? ¡Por fin llegó! ¡Es perfecta! ¡Toma el fago! ¡Wow! ¡Te daré un lingote de oro si me das esa carriola! ¡De ninguna manera! ¡Es todo tuyo! ¡Sí! ¡Es de verdad! ¡Una carriola de oro me sienta mejor a mí! ¡Esto es injusto! ¡Yo la compré primero! ¡Ahora me siento culpable! ¡Tengo una idea! ¡Wow! ¿Una carriola hecha de dinero? ¿Nada le quedaría mejor a mi bebé? ¡Gracias! ¡Wow! ¡Quiero una carriola gótica! ¿Una moneda de un dólar por una carriola gótica? Solo puedo darte una cosa por ese valor. ¿Eso es una cómoda? ¿Qué está haciendo el mensajero? ¡Lo tengo! ¡Wow! ¿Puedes dejar de acercarte tan sigilosamente? ¡Esta es la única carriola que obtendrás! ¡Adiós! ¿Solo una gaveta vacía? Merlina sabe cómo darle vida a las cosas. Si no puedo conseguir una carriola gótica, yo la haré. Por suerte, tengo pintura en aerosol negra. Voy a cubrir todo con negro al igual que mi alma. Ahora agregaré cadenas alrededor. Una manta dentro. Y una almohada encima. Estoy segura de que a mi bebé le encantará su nueva cuna colgante. Bueno, parece que todas están contentas con sus carriolas. Cada una tiene su propio estilo. ¡Me pinto las uñas! ¡Ay! ¡Mi bebé pateó e hice un desastre! ¡Oh, no! ¿Cómo hago para que se detenga? ¡Oh! Tal vez un poco de música ayude. ¡Toma! Mami te presta sus audífonos. Su bebé se vuelve a tomar selfies. ¡Ah! ¡Por fin! No puedo creer que haya funcionado. Continuaré con mis uñas. ¡Auch! ¡Mi bebé está pateando! ¡Auch! Baby Mario debe estar teniendo una pesadilla. Tal vez los audífonos puedan ayudar. ¡No funciona! ¡Mejor llamo al policía! ¿Con quién está viniendo? Bueno, es la infame Billy Style. ¡Aléjate de mí! ¡Está funcionando! ¡Él ama tu voz! El bebé Mario está contento. Si bien toda esta música ayudó a sus bebés, comenzó a molestar a Merlina. ¡Oh, diablos! Mi bebé también se está irritando. ¡Oh, es una gran rabieta! Espera, recuerdo algo. ¿Qué va a hacer Merlina con esas latas vacías? Conecto las latas con una cuerda y funcionan como un teléfono para que mi bebé pueda escucharme. En una noche tormentosa, había un monstruo enorme y aterrador. ¡Está funcionando! No hay mejor manera de que se duerma que con una historia de terror. Genial. Mi bebé está dormido. También quiero descansar. ¡Oh, no! ¡Mami Long Legs parece estar teniendo problemas con su barriga de embarazada! Me pica mucho el estómago. ¿Puedes levantarte la camisa? ¡Cielos! ¡Te pica por esas estrías! ¡Tengo que rascarme! ¡Pico! ¡Para de hacer eso! ¡Solo conseguirás lastimarte! ¡Te esposaré para que no te rasques! ¿Qué? ¡Déjame ir! ¡Ya vuelvo! ¡Ahora es mi oportunidad! ¡No está mirando! ¡Menos mal que tengo brazos elásticos para escapar! ¡Ya casi! ¡Oh, no! ¡Cuidado con el cactus! ¡Ey! ¡Vuelve aquí! ¡Casi te pinchas con el cactus! ¡Oh, mi planta de aloe vera! Cortaré una hoja para extraer su pulpa. Así que la transferimos a un bol. Ahora agregaremos un poco de aceite de coco a la mezcla. ¡Y voilà! ¡Crema antiestrías lista! Y aquí vamos. A aplicarla sobre las estrías. ¡Vualá! ¡Las estrías desaparecen como por arte de magia! ¡Ah, qué alivio! ¡Gracias, doctora! ¡Cuánto te debo! ¡Esto bastará! ¡Espera! ¡Olvidé quitarte las esposas! ¡Vaya! Supongo que irás a casa con una cama de hospital. ¡Adiós! Primero escucharemos los latidos del corazón del bebé. ¿Qué escuchas? Necesito hacer una ecografía. Espera, ¿dónde está el dispositivo? ¡Juro que lo puse aquí! ¿Ah? ¡El cable lleva a otro lugar! ¿A dónde? ¡Espera! ¡Viene de la boca del hermano de Merlin! ¿Puedo ayudarte? Paxley, escúpelo, si no... ¡Ah, bien! ¡Qué aburridas! ¡Un momento! Está en lo profundo de mi estómago. Está bien, creo que lo tengo. ¡Dios mío! ¡Está cubierto de saliva! ¡Gracias! ¡Pero creo que voy a vomitar! ¡Ahí está tu bebé! ¡Oh, se parece a ti! ¡Oh! ¿Qué estás mirando? ¿Quieres que una flecha entre en tu ojo? ¡Oh, ya! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡La flecha rebota por toda la habitación! ¡Qué buenos reflejos tiene Merlina! ¡Vaya! ¡Sí que se parece a mí! ¡Oh, cielos! ¡Pensé que iba a morir! ¡Vaya! ¡Alguien no puede caminar derecho! ¡Supongo que ahora se llama Mami Piernas Chuecas! ¡Oh! ¡Ay! ¡Wow! ¿Estás bien? ¡Espera! ¡Es eso! ¡Dios mío! ¡Tus pies apestan! ¡Necesito taparme la nariz! ¡Bien! ¡Limpiemos esos pies! ¡Tengo las botas perfectas para esto! ¡Perfecto! Primero tenemos que llenarlos con agua. Luego agregar hojas verdes frescas. Un poco de jabón también. ¡Tus pá para pies están listo! ¡Sumerge tus pies! ¡Bien! ¡Aquí vamos! ¡Ah! ¡No me había sentido tan relajada en mucho tiempo! ¡Funcionó! ¡Oh! ¡Qué bien se siente! ¡Por fin! ¡Ya puedo respirar! Ahora tenemos que cepillar la piel descamada. ¡Cielos! ¡Cuánto polvo! ¡Te pondré unos caracoles y esperaremos a que suelten su baba! ¡No te preocupes! ¡No hay prisa! ¡Vamos a paso de caracol! ¡Listo! ¡Tus pies están suaves como la mantequilla! ¡Creo que es todo! ¡Vaya! ¡Detente! ¡No puedes volver a ponerte esos zapatos apestosos! ¡Te daré unos nuevos! ¡Unos suaves y peludos! ¡Oh! ¡Qué bien! ¡No puedo esperar para probármelos! ¡Gracias, doctora! ¡Guau! ¡Es como caminar sobre una nube! ¡Nada mejor que un buen sándwich para el almuerzo! ¡Oh! ¡El olor del sándwich me da ganas de vomitar! ¡Ajá! ¡Vomitaré aquí! ¡Oh! ¡Alguien comió arañas para almorzar! ¡Bien! ¡Bien! ¡Creo que eso era todo! ¡Terminé! ¡Eh! ¡Creo que ya no tengo hambre! ¡Sabe tan extraño! ¿Oh? ¡Es solo aromatizante para eliminar el olor! ¡No! ¡También me dan ganas de vomitar! ¡Bua! ¿Qué más podemos hacer? ¡Oh! ¡Tengo una idea! ¡He oído que frotarte la muñeca con fuerza puede aliviar las náuseas! ¡Inténtalo! ¡No! Prefiero usar una cosa. ¡Cosa! Masajéame la muñeca. Gracias por la ayuda, doctora. ¡No hay problema! ¡Caray! Realmente necesito limpiar y olvidarme de comer. ¡Qué asco! Parece que a Ariel le van a hacer una ecografía. ¡Oh no! ¡Se rompieron mis perlas de agua! ¡Siguen saliendo! ¡Significa que estás a punto de dar a luz! ¡Ayúdame! Inhala, exhala y empuja. ¡Guau! ¡La veo! Espera, ¿es solo un huevo? ¿Dónde está tu bebé? ¡Date prisa y mete el huevo en el agua! ¡Bien, bien! Supongo que el huevo debe ir en la pecera. Con cuidado. ¡Ay! ¡Algo le está pasando al huevo! ¡Se está abriendo! ¡Se rompió! ¡Algo le sucede al huevo! ¡Está a punto de estallar! ¿Eso es una cola de sirena? ¡Mira esta bebé sirena! ¡Vamos a llevarte con tu mami! ¡Ahí está ella! ¡Mi pececita! ¡Mami te quiere mucho! ¡Qué lindas aletas! ¡No! ¡Mis perlas! ¡Guau! ¡Me asustaste! ¡Déjame ver! ¡Se rompió mi collar de perlas! ¡No puedo parar de llorar! ¿Qué? ¡Pensé que era una emergencia! ¿Es Bob Esponja? ¡Excelente! ¡Necesito cortar unas esponjas! ¡Tadá! ¡Anteojos de esponja! ¡Te quedan perfectos! ¡Atraparán todas tus lágrimas! ¡Mira todas las lágrimas que puedo exprimir! ¡Amo reciclar! ¡No más mejillas manchadas de lágrimas! ¡Gracias, doctora! ¡Eres de gran ayuda! ¡Felices lágrimas! ¡Entonces tienes ganas de estornudar! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Pero qué grande! ¡Podrías haber usado un pañuelo! ¡Eso es una araña! ¡Parece que has contraído una gripe arácnida! ¡Solo necesitas tomar este jarabe para la tos y quedarás como nueva! ¡Aquí tienes! ¡No me gusta! ¡Bueno, entonces puedes tomar pastillas! ¡Sin pastillas! ¡Bien, bien! ¡Cálmate! ¡Déjame pensar en algo más! ¡Oh, ya sé qué hacer! ¡Enfermero, ven aquí! ¿Puedes beber este jarabe para la tos? ¡Bueno! ¡Luce asqueroso! ¡Toma, toma estas pajitas y bebe su sangre! ¡Sí! ¡Salud! ¡Es hora de absorber un poco de sangre! ¡Qué rico! ¡Sangre fresca! ¡El enfermero está bebiendo jarabe para la tos! ¡Así que la vampira también está bebiendo la medicina a través de la sangre! ¡Buen truco! ¡Dios mío! ¡Le sacaste toda la sangre! ¡Aquí está mi pago, doctora! ¡Gracias! ¡Ten un lindo día! ¡Algo está molestando a Ladybug! ¡Hola! ¿Te puedo ayudar en algo? ¡Toma asiento! ¡Qué vergüenza! ¡Mi problema está debajo de esta gorra! ¡Se me está cayendo mucho el cabello! ¡Mira! ¡Se están cayendo más! ¿Cómo puedo arreglar esto? ¡Oh, ya sé! ¡Hora de hacer un experimento! Primer ingrediente, suero para el crecimiento del cabello. Después, multiplicador de cabello. ¡Estoy creando pura calidad! ¡Vertemos todo eso en un atomizador! ¡Listo! ¡El spray para el crecimiento del cabello! ¡Voy a rociarte! ¡Esto debería funcionar rápido! ¡Guau! ¡Mi cabello ha vuelto! ¡Gracias, doctora! ¡Te dije que funcionaría! ¿Por qué me pica tanto? ¿Qué pasa ahora? Creo que me están saliendo hojas de la cabeza. ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué salió una planta de mi cabeza? ¡Me debe una explicación! Parece que accidentalmente usé fertilizante en aerosol. Nada peor que una fila larga para usar el baño justo cuando más lo necesitas. ¿Cuánto va a durar esto? ¡En serio tengo que hacer pipí! ¡Ya sé! ¡Puedo meterme! ¡Lo hice! ¿Qué estás haciendo? Tengo que hacer pipí y estoy embarazada. ¿Me dejas pasar? ¡No eres especial! ¡Pero puedo darte una bomba especial! ¡Por favor! ¡Ah! ¡Una bomba! ¿Qué es esto? ¡Oh, cielos! ¡Es una bomba! ¡Todos abajo! ¡Oh, rayos! ¡Mi ternura no funcionó! ¡No funcionó! Sé cómo ayudar a una señora en problemas. ¡Qué bueno que traje este gadget! Oye, ¿necesitas hacer pipí? ¡Puedes usar este inodoro portátil! ¡Déjame ver! ¡Vaya, parece útil! ¡Gracias, doctora! Solo necesito encontrar un lugar en donde... ¡Aquí! Esta copa es elástica, así que puedo orinar todo lo que quiera. ¡Oh, qué alivio! ¡Oh, lo, lo, lo! ¡He terminado! ¡Toma! ¡Qué asco! Debo mantenerlo muy, muy lejos de mi nariz.